Ante los anti-lingüenistas, los freístas, ante los anti-freístas, los laguistas, ante los anti-laguistas, los bacheletistas, ante ante los bacheletistas, los piñeristas, ante ante los piñeristas. Tuvo que afinar la garganta para contar lo que según él representa parte de la historia política del país. Entonces no me sorprende en absoluto que hoy día estemos entre los gabrielistas y los anti-gabrielistas. Pero el concepto anti-gabrielismo no lo inventó el diputado Naranjo. Yo creo que la derecha me ha ido convenciendo que han inaugurado una nueva especie de ideología que es anti-gabrielismo. Todo lo que pregalcea al presidente lo votan en contra. Fueron estas declaraciones de Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, partido en el que milita el mandatario, el que encendió la polémica. Y Ibáñez asegura que el anti-gabrielismo se traduce, por ejemplo, en la negativa de la oposición para avanzar en la reforma a las pensiones. No personalicen la crítica en el presidente. Aquí lo que tenemos que hacer es evaluar la política en su mérito. Me parece bien ridículo e infantil. Las críticas que se formulan a un gobierno y también al presidente siempre son políticas. Nunca tienen que ver con el plano de lo personal. Y además, este personalismo está al límite de lo que uno podría calificar como caudillismo. ¿Qué diría ahí el diputado Ibáñez respecto a los proyectos de seguridad? Que hay anti-gabrielismo por parte del Frente Amplio, donde finalmente los proyectos de seguridad terminan aprobados por parte de la oposición. El concepto generó tensiones al interior del propio oficialismo. El diputado Ibáñez una vez más demuestra su torpeza política de la cual ya no se ha acostumbrado y da cuenta de que no está a la altura de liderar el partido del presidente de la república. El concepto lo que hace es que tiende a ridiculizar algo que es preocupante. Lo que expresó el diputado Ibáñez tiene que ver con un diagnóstico que compartimos absolutamente. Veo eso sí una mayor oposición a lo refundacional que alguna vez representó este gobierno que a la figura del presidente. En medio del balance de un operativo policial en Pozo Almonte, la ministra Toá tomó distancia del debate con esta frase. Tan anecdótico ese tema, lo que está pasando aquí es tan importante y la política discutiendo esas cosas, a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que importa. Lo que es una vergüenza es que aquí finalmente se dé espacio a una negación de toda transformación en este Congreso. Lo que nosotros sí podemos decir, y lo hemos dicho en otra oportunidad, que necesitamos que la mayoría de la oposición sea más constructiva. Antigabrielismo, una palabra que terminó por encrispar aún más los ánimos a solo tres días de que el mandatario rinda cuentas ante el Congreso Pleno. En materia de salud...